Vean los carros que tienen en la campaña, contratados todos, sin gente. Carros sin gente y gente sin carros, como decía Correa en alguna ocasión por las casas en España. Miren, carros de pelucones, un solo chofer, esto es lo que hacen, bulto nada más, no tienen pueblo, uno solo, uno por carro, eso es lo que hacen, uno por carro. No tienen gente, por más plata que le metan, no tienen gente, no tienen gente, ves, comiendo en el arbolito con plata, ves, custodiados por la policía. No tienen gente, ves, no tienen gente, comiendo, ves, no tienen gente, ves, poquita gente, ves. Ahí está la foto de, me parece Lucio Gutiérrez ahí, otro nefasto para nosotros. Carros mal estacionados, aquí la Comisión de Tránsito no les dice nada, haciendo doble columna. Claro, ahorita como son los dueños de la ley, la ley no la aplican, solo para unos cuantos, no más, para nosotros no aplican la ley. Golpean a nuestros compañeros en Quito, en la Plaza Grande. Pero, ¿qué es lo que valen? No valen nada, nada valen. Por más plata que tengan, no tienen gente, Lenín no tiene gente, no tienen gente. Miren los carrasos, ves, carro de pelucón, ves, carro de pelucón, carro de pelucón. Pero gente no hay, gente no hay, ves, un camión contratado con la cara del infame traidor. Infame traidor, infame traidor, te lo digo, infame traidor. Ve, carro de pelucón, ves, pelucón, una persona, ahí el chofer, ves, un hombre del pueblo. Pero él tiene que trabajar, tiene que ganarse su pan del día. Pero no tienen gente, no tienen gente. Miren, un carrito de pobres. Entiendo que el rico pueda de pronto votar sí, pero no entiendo un pendejo que no tiene que comer, venga a apoyar a los ricos. Eso no lo puedo entender, no lo puedo entender. Bueno, desde la alborada, compañeros, los pelucones comiendo en el arbolito. Y la gente pobre, ¿dónde? Teniendo que vender agua, jugo, seguramente. Pero bueno, esa es la caravana de poca gente de Lenín Moreno. Todos a votar no, no, para que le digamos no al cuántico traidor, no a la traición.